Voy a estar mal ligramente, no voy a pensar a niente, no voy a pensar a niente, me siento lluvia. Voy a estar mal ligramente, no voy a pensar a niente, me siento lluvia. Voy a estar mal ligramente, no voy a pensar a niente, voy a estar mal ligramente, voy a estar mal ligramente y no voy a pensar. No voy a pensar a niente, no voy a estar mal ligramente y no voy a pensar. Oh in me che gran dolore, il povero mio cuore, mi siento lluvia. Mi siento lluvia. Mi siento lluvia. Mi siento lluvia. Voy a estar mal ligramente, no voy a pensar a niente, no voy a pensar a niente. Mi siento lluvia, mi siento lluvia, mi siento lluvia. Gracias por ver el video.